Preparar una tortilla española La tortilla española está hecha de patatas Ingredientes Medio vaso de aceite 5 huevos 5 patatas grandes Un poquito de sal Ingredientes opcionales 1 cebolla y 4 calabacines Cebolla, calabacines Preparación Primero Se pelan las patatas Se pela la cebolla Segundo Se pican las patatas Se pica la cebolla Se pican los calabacines Tercero Se echa aceite en la sartén Se fríen las patatas en aceite Se agregan las cebollas picadas Se agregan los calabacines Se agregan los calabacines Cuarto Se baten los huevos Se agrega la sal a los huevos Se agrega las patatas fritas con cebolla y calabacines Se agrega las patatas fritas con cebolla y calabacines Se tapan las patatas con cebolla y calabacines Se agrega las patatas con cebolla y calabacines Se agrega las patatas fritas con cebolla y calabacines Se agrega las patatas con cebolla y calabacines Se agrega las patatas con cebolla y calabacines ¿Cómo los preparamos? Preparar una tortilla española. ¡Buen provecho!